Marketplace, gracias a nuestra gente de Food University Marketplace ahí están a Yeri de Getúz y todo el personal de Key Food gracias por el apoyo en esta transmisión de la gran parada dominicana del Bronx como siempre presente en todos los mejores momentos que celebra la comunidad dominicana aquí en el Bronx, gracias a mi gente de Food University de Food University en el Bronx pasamos con nuestro hermano Alberto, adelante Alberto gracias Roberto, aquí me encuentro acompañado de mi amigo y hermano el licenciado Andrés Siloneo Valles, es gobernador de la provincia de España y parte de la directiva de lo que es la dirección de la gran parada dominicana del Bronx es gobernador, amigo mío de siempre, Siloneo Valles se ha dado muy buena esta gran parada, lo que es el resurgir de la gran apertura acá en la ciudad de Nueva York Sí, definitivamente, pues esta ha sido una gran actividad tú sabes que hacía aproximadamente dos años que no se había celebrado como resultado de la pandemia esto es como tú dices un resurgir y qué bien, ha recibido un gran respaldo de la comunidad dominicana de la comunidad latina que se ha venido a dar cita en el día de hoy a respaldar uno de los eventos más importantes que celebra la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York, en el condado del Bronx y qué bueno que sea así para que nos demos, sigamos dando un abrazo de hermano en este condado Me alegra verlo por acá, se ve muy bien, señor exgobernador de la provincia de España mi hermano Andrés Diloneo Valles claro que quiero, y tengo que preguntarle por su eterna compañera, Tatica Bueno, mi compañera que siempre está conmigo que siempre me acompaña en estas actividades por compromisos personales no está en este preciso momento pero siempre está de manera espiritual con nosotros respaldando estas y todas las actividades que celebra la comunidad dominicana porque nosotros tenemos un gran compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo y donde quiera que se celebre una actividad ahí estaremos nosotros apoyando de manera permanente garantizando que se dé exitosa porque este es el gran legado que nosotros queremos dejarle a nuestra gente y a las generaciones que vienen detrás de nosotros de manera que aquí estamos aquí estaremos mientras vida estemos Un abrazo para toda la gente de la provincia de Escoyar señor exgobernador Un abrazo de hermano lamentando muchísimo el fallecimiento de un gran hermano de la comunicación como José Balcácer que en el día de hoy Día de los Padres en la República Dominicana falleció pero agradecido y un abrazo fraternal a todos los dominicanos en el Día de los Padres felicidades Bueno muy bien es el gobernador de la provincia de Escoyar Andrés Diloneo Valles con nosotros en esta transmisión en directo a la gran parada dominicana del Bronx Alberto muchísimas gracias placer inmenso compartir contigo me honra me honra verdad en este momento estar presente una persona como tú de tanta experiencia en la comunicación y qué decir de mi hermano Roberto Nero un cazador de talento en la televisión del nordeste del país bueno prácticamente por lo que veo la parada el desfile va a concluir ya va a terminar muy limitado como hemos dicho todo esto por los efectos de la pandemia pero ha sido un éxito total mucha alegría y todo salió muy bien hace una gran muestra de que el juego está explorando acá en el puerto quiero saludar a la gente de su familia y agradecer también los premios primavera el tío Colomer que ha nominado varios programas de Canal América en especial nuestro programa La Bellonera los premios primavera se van a realizar el martes 10 de agosto en el la casa del Mopongo con la 207 y Sherman ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde además tendremos transmisión en vivo en directo a través de nuestra programación por Canal América el saludo para la gente de Sibomic Products auspiciadores de esta gran parada dominicana del Bronx bueno nos vamos con un reportaje de Sibomic Products con un reportaje de Sibomic Products con un reportaje